Dissertación sobre el origen de la vista. La primera vez que me miraste de ese modo, tratando de descifrar el acertijo de mi cuerpo, mi piel se espesó de pronto, fui piel, plenamente a mediodía. Años más tarde, supe que nuestros ancestros submarinos desarrollaron en la piel un par de leves hendiduras, más sensibles. Eran los ojos, dos agujeros negros en los que caía el mundo. Lo que fue temperatura se hizo luz, por primera vez vista, traducida del tacto. Pero yo ya lo sabía de algún modo. Sin decírmelo me mostraste que mirar es tocar una variante que no precisa cercanía. Tenías razón. En mis manos, mis labios, mis alargadas clavículas, lo visible y manso de mi cuerpo. Me conocías a flor de vista, a golpe de ojo, y sin saberlo, es cierto, me tocabas. Que eso te consuele.